El salón de actos de un conocido centro comercial de Alicante se quedó sin asientos libres en las segundas jornadas de bioética, un tema que cada vez suscita mayor interés tanto entre los profesionales sanitarios como en el público en general. En los últimos años se ha pasado de la sanidad paternalista en la que los profesionales sanitarios decidían sobre el paciente a una sanidad en que el paciente es autónomo, toma sus propias decisiones y para ello tiene que estar informado de todo. Es en este plano donde entra en acción el comité de bioética. Cualquier comité de bioética requiere de profesionales tanto sanitarios como gente no sanitaria y la enfermería es un pilar importante dentro de la sanidad. Cada vez es más frecuente que el profesional sanitario delegue en la enfermera para que informe al paciente en su toma de decisiones. Que sepa cuándo puede decir sí y que también puede decir que no, que la decisión es propia, que sea autónomo, que respetemos la ley de autonomía del paciente que es importantísima y que él sepa cuando dice sí, porque dice sí, está informado porque esa enfermera le ha informado de forma adecuada o ese médico le ha informado de forma adecuada o que tiene derecho también a decir no, hasta aquí llego y no quiero más. Cada vez los profesionales sanitarios cuentan con mejor formación en cuestiones bioéticas, sin embargo estas jornadas se diseñaron al comprobar la necesidad de divulgación entre la población. Hicimos un estudio de campo más bien viendo las cadencias que podía tener Alicante a nivel de sociedad y dentro de los temas sociosanitarios. Entonces vimos que a nivel de profesionales había una gama inmensa, pero no a nivel del ciudadanito de a pie, llevado a su nivel y llevado a sus características. El Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de Alicante Hospital General es un órgano consultivo asesor de profesionales sanitarios y pacientes. Las consultas más frecuentes que reciben de los pacientes son las que se refieren a la limitación del esfuerzo terapéutico. Aquellas decisiones en momentos difíciles, momentos terminales, que pueden suponer el desconectar, interrumpir un tratamiento, es decir un basta, hasta aquí hemos llegado. En medicina tecnológicamente se pueden hacer muchas cosas, pero no todas son éticamente correctas. En esto se centró el debate final del acto.